No, puedes ponerme más chiquitita Hasta que estás a una, Sandrita A la mierda El tren, el tren Puta, creo que no pagué la luz Si se me corté No jodas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todos tus cosas? ¿Todos tus cosas lo pusieron En tu casa de Monterrey? Sí, sí, me lo veo ¿Tú no te vas a abrir? ¿Ah? Tranqui ¿Tú estás mal? Sí ¿Qué? ¿Estás con grifes? En la piscina, fe Ahí me acabo la garganta y blandadito ¡Papare! 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 Pero chiquitito Creo que eras Arequipeño Ac 있고ño dijero equipeño Esa es esa risa espial Oye el chico Ha, se te daba una foto con el seis ¡Hola papi! ¿Cómo estás? Una foto, ¿eh? Claro, que sí, hermano ¡Glo, glo, glo, ki! Yo he merecido tu... ¡Echo malo! Estoy enfocándolo, señor ¡Bravo, hermano! Dale, papi, cuídate ¿Tú estás chamando, papá? Tú eres la futura Twitch